Y muy buenas gente, pues nada, el día de hoy nos encontramos en R6 y comenzamos en el mapa de caza, en este caso en la fase de ataque, que bueno, a ver, el tirón ya ha empezado en una partida como tal, que bueno, empezó desde la ronda 0 como tal, bueno, ronda 1 en este caso, pero la verdad es que no estaba bien bien atento, de hecho solamente me puse una Claymore, me quedé feca un momento para revisar unas cosas, me llevé una kill con esa Claymore y ya está, fue lo único que hice, entonces bueno, también se grabó, pero la verdad no me agradó por el tema de que no estaba comentando ni nada, y bueno, mientras tanto, aprovecho para comentar, o más que nada, mandarle un saludito a una persona que me lo ha dicho en el video anterior, que en el video anterior, bueno, realmente lo reventaron a pollo, que bueno, y esta personita se trata de Darwin Esteban Escobar Arias, un saludito hermano, y muchísimas gracias por estar aquí apoyando el canal, que sí, en general, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, pero bueno, ahora sí, el tirón, dicho lo dicho, también aprovecho para comentar que, sí que es cierto, cuidado, uy, vale, vamos a ver si puedo llevarme uno aquí pasando, que no creo, pero, vale, vale, me gustaría tener un poco más de ángulo, pero, creo que no va a ser el caso, eh, vale, vale, sabía que era una Libby, pero quise llamar la atención a la que podía, vale, dime que por aquí piqueas, perfecto, nos llevamos a la runi, según yo ya la runi, la Kali ya nos mata de un tiro, pero bueno, tanto extraño, vale, guaito que ahí tenemos a la Sammy, buenísima, perfecto, vale, vale, no creo que pique por acá, vamos a ver si mi compi planta o algo, pero que no, de bien a bien no sé dónde está el último, eh, perdón que esté tan callado, pero es que quiero saber dónde está el último, vale, vale, vamos a usar el, buenísima, vale, ahí me mosqué un poco una disculpa, pero es que no sabía dónde estaba y aparte llevaba el sniper en mano, entonces iba a estar complicado, bueno, es que ahí esa Dokkaebi estuvo a punto de morir, eh, igual yo creo que también me mataba a mí, vale, bien, eh, lo dicho, comentar sobre el tema de que, algunas personas me han estado diciendo en el, de hecho concretamente en el video anterior, que, la calidad de mis videos se veía un poco mal, o bueno, más bien, en todo caso, mal, y lo estoy diciendo de una manera un tanto educada, porque como me lo dijeron, fue de una manera, uff, que, la verdad cualquier persona se habría enojado, pero bueno, estuve revisando y la verdad, no coincidía nada de lo que decían con, como tal mis videos, o sea, la calidad está muy bien, está en 1080 a 60 FPS, pero creo que lo que se referían como tal, era directamente a que a veces da tirones, yo sé, o sea, consciente soy, de hecho, lo digo en cada, en cada video cuando me da un tirón, que a ver, tampoco son tan, una disculpa, tampoco son tantos, que me, que me ahogo al final, pero, pues sí, o sea, es inevitable que, que llegue a pasar ahí más sobre todo, porque pues mi PC no es de los mejores, o sea, es básicamente, pues con lo que tengo, o sea, con lo que puedo grabar realmente, que hasta me trabo ya de, de estar diciendo esto, pero bueno, pues, nada, o sea, es que, poco más puedo hacer, realmente pues estoy empezando, y no dispongo de mucho capital, como para poder hacerme, con otro, ok, ya tiene la, no sabía que Doc ya tenía ese arma, vale, bueno, y lo dicho, mientras tanto voy a estar grabando con el, con el ordenador que tengo, que a ver, bueno, la gráfica que tengo como tal, es una 1660 Ti, que tampoco es tan mal, pero pues obviamente hay mejores, más aparte, que yo sé que, de hecho en este juego, muchos streamers y, bueno, creadores de contenido como tal, eh, utilizan a veces hasta dos PCs, para poder estar grabando, y jugando el mismo tiempo, sin tener problemas, entonces, creo que yo, creo yo que ya hago bastante con lo que tengo de momento, pero bueno, de momento vamos a checar camaritas, a ver que se cuece, vale, ok, tenemos el típico que está picando por la ventana, buenísima, vale, creo que Doc ya está más cheto ahora, porque directamente creo que le da los 145 de daño, o sea, los 145 una vez que revive, porque ese rato, en la mañana estaba jugando, intentando grabar un gameplay, antes de este como tal, y tumbé a uno con Kali, pero, no sé por qué, bueno, concretamente era Doc, pero me saqué de onda que lo, lo tumbé, le di un segundo tiro, después de que se había chutado, y no lo maté, pero bueno, da igual, vale, pues no vemos a nadie, al final se están saliendo ya, y vamos a ver si me puedo llevar a uno, por esa zona de acá, por la zona de abajo, que es que no sé de dónde están piqueando siquiera, quedan dos, lo dicho, pero, no tengo información de ninguno, vale, están curando la era, perfecto, bueno, igual lo que me toca es piquear, es en serio que se va, bueno, a ver, dos bajitos no está mal, pero es que me hubiera gustado hacer algo más, aunque realmente en esta ronda, de bien a bien, aprovechamos para explicar todo ese tipo de cositas, y pues nada gente, o sea, una disculpa que se quede tirones, yo entiendo que a veces puede ser un poco incómodo, que de repente se pasen a la pantalla, pero es que poco más, o sea, el juego en sí me va muy bien, pero ya es a la nada que empieza a grabar, pues es cuando me va un poco extraño, vale, eh, se siguen llevando Doc, entonces igual no, no creo que me compense, creo que Ruki ya está otra vez de, o sea, ya le implementaron lo de que se reanime, pero bueno, vamos a acabarla con Valkyria, eh, vale, perfecto, estaba pensando cuál fue la segunda baja que me hice, pero sí, llegué a matar a uno con Sniper, entonces bueno, no sé si este cuente, porque como tal, en el video anterior, de que subí jugando con Glass, me pidieron que jugara con Kali, no sé si este cuente como tal, y si no pues voy a intentar grabar otro gameplay como tal, aunque pues el día de hoy voy a intentar aprovechar, y subir la mayor cantidad de gameplays que pueda, o más bien grabarlos, para tener un poco más de gameplays a lo largo de la semana, que de hecho estoy pensando en la idea de subir dos gameplays, o sea, dos partidas por gameplay en todo caso, pero, no sé que tan bien o que tan apoyado vaya a ser eso, vale, las maritas son un poco, un poco fofas la verdad, pero, ahí yo siento que pueden estar bien, vale, dejamos, no sé, otra, por aquí tal vez, y otra me la voy a dejar arriba, simplemente para saber por dónde vienen, vale, vale, voy a intentar hacer un Spunkill, ya si lo sacamos perfecto, si no pues también, pero vale, en teoría este gameplay, pues la verdad yo lo subiría así, más que nada porque, ahorita ya casi no tengo tiempo como tal para grabar, entonces, igual si sale este perfecto, si no, pues también, bien, pero, no creo que vaya a venir nadie por aquí, vale, ese era Maru, entonces hay que estar atento porque, nos puedo entrar por cualquier lado en cualquier momento, y sin darnos cuenta, vale, abrieron, perfecto, eh, la Maru se puede, ok, se han metido ya al parecer, perfecto, bueno, no sé ni cómo me lo llevé, vale, voy a intentar bajar sin que, me descubran que, bueno, creo que la Maru del tirón ya está en punto, hay que revisarlo más rápido que se pueda, vale, tengo a los tres aquí ya, ok, hola, como me ha visto, con la tontería, como me ha visto, vale, y se va otro de mis compis, no sé qué onda con la gente, que realmente solamente se mete a eso, o sea que si va, ve que va perdiendo, para no regalar KID, se salen, no lo sé, tontería y media, bueno, un poco extraño el cómo me ha matado ese, como tal, no sé si la abertura que yo dejé fue por la que me vio, que dudo mucho, pero bueno, vale, a ver, Valkyria otra vez, aunque bueno, visto que vamos a la zona de en medio, si no me equivoco, no, vamos a la parte de arriba, perfecto, entonces igual yo creo que la Valkyria sí está bien para el tema de C4, perfecto, a ver, en teoría es un 4 para 4, ahora sí está parejo, se supone, pero, vale, bien, está perfecto, bueno, me voy a quitar un momento móvil de aquí, que lo tenía aquí, simplemente para recordar el nombre del chico que me pidió los, que me pidió el saludito, bueno, es que al momento de estar comentando se me olvidan muchas cosas, o sea, tener la mente ocupada en jugar y tener, y estar comentando al mismo tiempo, es un tanto complicado, aunque no lo crean, vale, dejamos esto por aquí, y si acaso, uff, es que esta no sé, igual y por aquí estaría bien, bueno, es más grande de lo que pensaba realmente la cámara, bueno, ahí está bien, aquí está el drone, perfecto, y vale, igual, perfecto, yo creo que aguantar por abajo sería lo más adecuado, aunque no sé por dónde va a entrar la maruda bien a bien, vale, vamos a hacer esto, sé que va a entrar uno por garaje sí o sí, bonito, que lo he dicho, pego unos tirones de lag, pero pues, poco más puedo hacer, gente, lo he dicho, una disculpa por los que les incomoda, yo sé, o sea, de hecho soy el primero al que les incomoda, como tal, pero pues poco más puedo hacer, o sea, es eso o no subir nada, vale, viene uno por aquí, no se va a rapelear, perfecto, tenía el sedax, pero yo me voy honestamente, vale, pensé que, era uno de los que llevaba kills, por lo menos, pero no, aquí hay que tener ya un poco más de cuidado, porque nos pueden entrar por cualquier lado, ya, de bien a bien, no, esta no es la, las escaleras, que no. vamos, a salir, y vamos a empezar a salir, y se van a empezar a llevar, y se van a empezar a llevar, para que no se van a llegar. joder, y justo entra la Ash, en serio, que timing tengo yo, buenísima, vamos a intentar buscar a la Ash, con las cámaras, Mainsters Buenísima Last one on set Se habrá metido ya Buenísima Vale, bien, ahí se la llevaron Se le hicieron muy bien mis compañeros, eh Ok, ese Doc Flanqueando bastante bien, eh Es en serio, o sea Qué partido más rara Pero bueno Sin más que decir, gente Muchísimas gracias Sé que esta vez no me llevé el MVP Normalmente intento sacar partidas En las que juego un poco mejor Pero es que lo he dicho Voy un poco sobrado de tiempo Y pues ya está Sin más que decir Muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente gameplay Adiós